Atención, aficionados de Universitario de Deportes. Tenemos una noticia bombástica que afectará al equipo en su próximo partido contra Corinthians de Brasil en la Copa Sudamericana. La Conmebol ha confirmado una nueva baja en el equipo. Deja tu me gusta en este video ahora mismo, para que recibas las últimas noticias al instante de nuestra garra crema. La Conmebol ha dado a conocer el nombre de otro jugador de universitario que no podrá participar en el crucial enfrentamiento contra Corinthians en los playoffs de la Sudamericana. Es una situación preocupante para el equipo. No solo Roberto Siucho y José Carvallo quedaron suspendidos, a la espera de una investigación más profunda. Ahora, se ha confirmado que Martín Pérez Guedes tampoco estará en el partido de ida contra Corinthians debido a que acumuló tarjetas amarillas. La pregunta que todos nos estamos haciendo es cómo puede ser posible si se supone que las tarjetas se eliminaban. Según información obtenida por Diario Libero, es cierto, pero si un jugador quedaba suspendido por acumulación de tarjetas en la última fecha de la fase de grupos, la Conmebol respetaría la sanción y, por lo tanto, el atacante quedará fuera del enfrentamiento en Brasil. Sin duda, esta baja de Martín Pérez Guedes ha generado tristeza entre los hinchas de universitario. Sin embargo, hay algo positivo en todo esto, Edison Flores estará disponible y podrá ser utilizado por el entrenador Jorge Fesati contra el Corinthians. Amigos y amigas, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de noticias de Universitario de Deportes para recibir todas las novedades y activar las notificaciones. Queremos contar con su apoyo incondicional y mantenerlos informados en todo momento. No se pierdan ni un solo detalle de lo que sucede con nuestro amado equipo. Esta noticia es crucial para el futuro del equipo en la Copa Sudamericana. Manténganse atentos y apoyemos juntos a Universitario de Deportes en este desafío. Vamos crema, a darlo todo en el campo. Gracias a todos.